Y Jaén, el paraíso interior a la pista del pabellón a Naitasuna, pero vamos a recordar cuál fue el anterior marcador, el anterior encuentro en el que ambos equipos se dieron cita aquí en Pamplona, ganó Magna Gurpea por tres goles a dos. Vemos ya también impresas las alineaciones de ambos equipos, vamos a comenzar por los locales, Asier, Víctor, Yoshikawa, Alvarito, Roberto Martún, Magna, Gurpea, Sota, que estuvo luchando precisamente con Jaén por el cuarto título, recordábamos antes el último enfrentamiento entre ambos equipos aquí en la catedral, 3-2 ganaba Magna Gurpea, lo cual le permitía auparse a la cuarta plaza con una jornada todavía por disputarse. Sin embargo, Magna Gurpea caía derrotado por 4-1 en Peñíscola, ante un Peñíscola que no se jugaba nada porque iba a acabar ya la treta. Este es el Quinteto de Magna Gurpea, Sota, van a formar con Asier Llamas en portería, Roberto Martín, Dani Saldíse, Rafa Ushini y Tomoki Yoshikawa. Por parte de Jaén vamos en pista con Mauricio, con Campoy, con Bollis, con Mauricinho y con Didac. Ese es el Quinteto de Jaén, el paraíso interior, que acaba de perder una pelota peligrosa que aprovechaba Tomoki. Y... ¡Atención el disparo de Rafa! Bueno pues... ¡Focodida con la palma de la mano para enviar a saque de esquina esta primera acción ofensiva de Magna Gurpea, Sota! Recordamos, Dani Rodríguez con la americana puesta todavía y Manola Regui en faena ya sin chaqueta. Ahí está en el uno para uno, Rafa Ushini saliendo victorioso de este encare. Atención a Roberto Martín que se mete por dentro, intenta jugar con Tomoki y Tomoki que descarga hacia afuera. Dani Saldíse, el disparo del Deir Urzun con la pierna diestra. Lo viene a recoger en la pelea Mauricio, el balón en largo para Bollis. Bollis que intentaba finalizar la transición ofensiva vino Tomoki al corte en cobertura para enviar el balón a línea lateral. Y será Mauricio quien ponga la pelota en juego. Bueno, pues en primeros instantes de partido hemos visto ya un primer lanzamiento a portería por parte de Magna Gurpea y un pequeño acercamiento por parte de Jaén que vemos cómo va a tener problemas para superar la presión habitual de Magna Gurpea en pista contraria. El balón en largo de día que obliga a Sier Llamas a salir para enviar con la mano finalmente el balón a la línea lateral. Vendrá a poner el balón en juego Mauricio. Por cierto, tenemos que adelantar que en el tiempo de descanso vamos a entrevistar a Jesulito, actual jugador de Magna Gurpea Sota, que la temporada que viene, como ya sabe todo el mundo, será jugador del Jaén Paraíso Interior. Así pues, le podremos escuchar en directo en el tiempo de descanso. Saque de esquina un jugador que podrá contar las experiencias vividas con su equipo, el Magna Gurpea Sota, y que verá con ilusión, ¿no?, cómo puede su futuro equipo, bueno, pues clasificarse o no para las semifinales. A Sier Llamas con el pie. Él va uno atrás del disparo de Bollis. Viene a sacarlo Martín de primeras. De cabeza lo intenta el conjunto andaluz. La recuperación de Rafa Usine, que mete la directa, buscando el disparo con pierna diestra. Es la pelota que se estrella en Mauricio. Y de nuevo, saque en línea lateral para el conjunto verde. Un conjunto verde que viene de perder la final de la Copa del Rey ante el Pozo Murcia. Vaya partidazo el que vivimos en Guadalajara, Sier. También, eso, si queréis, lo comentamos más adelante. En esta acción que hemos visto ahora de Rafa Usine, quizás el jugador madrileño se precipitó porque tenía a Roberto Martín bien abierto aquí en el perfil derecho. Sí, además que la pelota salió fuera. Mira, en salida Didac. Haciendo el 5 para 4, por una vez para la salida, balón. Pide falta, gol, 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 gol. ¡Gol! De Jaén, paraíso interior. La salida con Didac por el costado izquierdo con el guardameta. El toque en apertura hacia el costado izquierdo. La posible falta que protesta todo el pabellón para dejarle el balón en franquicia a Mauricio. Mauricio, que con una clase tremenda, finaliza ante la salida de Asier Llamas. Magna golpea a Sota 0. Jaén, paraíso interior. Uno en el minuto, uno y medio. Mauricio. Bueno, pues Jaén que marca gol en su primera aproximación peligrosa en lo que va del partido. Y, Javier, lo comentábamos antes de entrar en directo, de entrar en antena, que el Sota venía de donde venía con una actuación arbitral polémica en la Copa. Precisamente hoy cualquier contacto, cualquier acción polémica desde la grada se va a protestar mucho, aunque veíamos una pancarta, ¿no? Donde se pedía más respeto, menos errores arbitrales. Y hemos visto también cómo Immanuel Arregui se ha encendido por completo y ha ido al colegiado, ¿no? La acción estaba justamente encima del colegiado, encima del banquillo de Magna golpea. Verlo lo ha tenido que ver. En este caso no ha decretado falta. Ya ha llegado el 0-1 por parte de Jaén. También, cómo no, la grada de Ana Itasuna se enciende. Pues sí. Bueno, la cuestión es que Mauricinho ha finalizado a la perfección, ¿eh? Ha colocado la pelota. Y eso que Asier ya más ha tocado, pero el envío era bueno. Bueno, pues primeros compases hay Cartulina. No he llegado a ver exactamente para quién, para el dorsal número 10. Para Mauricinho. Mauricinho, sí, el actor del gol ha visto la gana. Cartulina amarilla. Y ahora será Rafa Usín quien disponga de esta falta. Disparo de Severi, rechace, Roberto Martín. Doble oportunidad para Palote. Qué bien Didac, que abajo. Primero el disparo de Javier Severi desde la frontal y después en el rechazo. Hasta en dos ocasiones Roberto Martín Palote. Ha obligado a Didac a intervenir. Bueno, Didac, qué decir de Didac, ¿no? Un portero que, bueno, pues de envergadura, un portero con reflejos. La verdad, ya lo comentábamos hoy también, se podía leer, ¿no? Creo recordar en la página web de la Liga. Y vamos a vivir un bonito duelo entre Asier, Yamas y Didac. Dos porteros que vienen de hacer una gran temporada. Venga, manden, manden su hashtag, sus mensajes en Twitter al hashtag LNFS directo. Venga. Estaremos encantados de leerlos. A punto de recuperar ahí Rafa Usín, pero... Moviendo bien la pelota Jaén, saliendo por el costado izquierdo. Viene Mauricio para Mauriciño. Intentó Mauriciño girarse bien, taponó la defensa de Magna. Que ha metido a Javier Severi y a Eric Martel. La rotación del banquillo, ¿no? Siempre importante en todos los partidos, en todos los equipos. Pero este año, en el caso de Sota... Entra Chino también por parte de Jaén. Decía Asier. En el caso de Sota, la rotación de banquillo muy importante. Porque hoy, de nuevo, tiene bajas, como son la de Agasa, que se ha caído a última hora. Y Jesucristo, bueno, pues ya viene siendo baja desde una parte importante del campeonato. Venga, vamos, 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 vamos. Al lío, vamos al tema. Vámonos a los play-offs de la mejor liga del mundo, de la Liga Nacional de Fútbol, Sala. Unos play-offs, insisto, que se van a poder seguir todos los partidos en retransmisiones. Ya sean en Eurosport, que se han incorporado este año al campeonato. Lo cual también habla de la importancia, ¿no? Que tiene la mejor liga del mundo, que es un atractivo, ¿no? Para empresas audiovisuales a nivel internacional como Eurosport. Luego está Teledeporte y, por supuesto, también el NFS Directo a través de streaming. Juega Jaén, Javier. Juega Jaén, vamos allá. Ha decretado falta. Falta. Una falta por cada equipo, de momento, en los primeros compases de partido. El último partido de ambos equipos aquí en Pamplona también resultó bastante polémico. Desde el punto de vista arbitral, fue un encuentro repleto de alternativas. Son partidos de mucha, 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 mucha... Tensión. Intensidad. Vamos a ver. Le ha pitado tiempo. Sí. Se durmió en sacar la falta. Pretendían engañar, pretendían elaborar una acción de estrategia. Intentar pillar despistada la defensa de Magna Gourpea, pero no lo hicieron a tiempo. Y el colegiado, pues, da el balón a Sota. Eric Martel, jugando por dentro con Alvarito. Eseberri. Tomo Kiyosikawa. En salida de balón por el costado izquierdo. Tapo no bien, Bollis. Vemos ahora en pista a Alvarito. Una joven promesa de Magna Gourpea que en Copa no dispuso de muchos minutos. Porque viene una cartulina amarilla enseguida. Hoy se prevé que igual disponga de más minutos. Aquí viene Tomoki, ha tenido Tomoki buscando, portando la falta. No lo entienden los colegiados. Monta las transiciones. Jaén para ahí su interior. Javi Alonso retrasando el esférico. Para Solano, Solano para Javi Alonso de nuevo. Retrasando el esférico para Didac. Viva que va una arriba. Se va a perder por línea de fondo. Bueno, vemos ahora como Jaén presiona también en pista. Sí señor, sí señor. Es que claro, es un equipo con mucha intensidad defensiva y que le permite robar la pelota. Fabián retrasando el esférico en campo propio. Jugando para Chino. Chino retrasando para Didac. Aquel balón de Didac arriba a la búsqueda de Fabián. Tocó lo justo Eric Martel Nakata para que esa pelota se pierda por línea lateral. Y la segunda rotación de Jaén apretando mucho más arriba que la primera. Para intentar salir en transición. Así es. Un Jaén que va por delante. Recordemos 0 a 1 en el marcador. Primer gol del playoff en primera división. Del playoff por el título de liga. Ahora se cambian las tornas. Es Magna quien presiona un poquito más atrás. Para dar la salida fluida que necesita Jaén. Ahí adelanta Tomoki la presión. Tomoki, Tomoki, Tomoki. Fuera. Fuera. La que acaba de tener Tomoki Yoshikawa. El robo en la presión. Y el disparo del jugador japonés que se perdió. Ligeramente desviado por la parte izquierda. En zona superior de la portería. Defendida por Dita Calvarito. Saque de esquina. Bueno, pues gran ocasión. Ya que ha desperdiciado Magna Gurpea. No sabemos si habrá una ocasión tan clara en lo que queda de partido. Que todavía es muchísimo, por supuesto. Pero lo cierto es que si Magna Gurpea quiere ganar el partido. Debería aprovechar estas acciones que ha tenido. Allá va Nakata. Tapó bien Didac. En cuanto a la acción que ha desperdiciado Nakata. Bueno, pues destacar que el jugador japonés no es que brille por su definición. Es una de sus caballos de batalla. No siempre la definición. Aunque este año se había, bueno, pues venido arriba en el apartado goleador. Con varios tantos a su favor. Pero es algo que siempre desde su llegada a Pamplona hace ya dos años le ha costado bastante. Bueno, que nos mandan mensajes. José Andújar a Viñón. El Jaén tiene una plantilla muy fuerte y competitiva. La portería de 10, por supuesto. Y ahí se ha visto. Ahí se ha visto, exactamente. Porteros como este te hacen ganar partidos. Y en un playoff todavía más. Sí, sí. Aquí a Cierco Telo aportando los comentarios técnicos. Y un servidor Javier Ugal de la narración para traeros el mejor fútbol sala. La mejor liga nacional de fútbol sala. La mejor liga del mundo. En el canal del NFS Directo. Y ojito también recordamos, ¿eh? A la segunda división, esa final, al mejor de tres que dará lugar. Dará comienzo mañana a las ocho. En Ferrol, entre el Oparrulo y el Elche. Un Elche que ya estuvo en primera. Hace poquito. Así pues, no sabemos quién será el favorito. Quizás Elche, ¿no? Por eso que digo. Y también porque el factor cancha lo tiene a su favor. Oparrulo Ferrol, también un histórico, ¿eh? Que perdió la categoría hace mucho tiempo. Pero que lucha por volver a reverdecer la Ureles que tuvo. Un gran equipo, un histórico de la Liga Nacional. En los principios de los 2000, finales de los 90. Que, bueno, pues que llega cerca de una década en el ostracismo. Pero es que seguro que quiere recuperar. Un Oparrulo que se deshizo en semifinales del Uman Tequera. Que Uman Tequera también hace nada. Estuvo en primera división. Por otro lado, el Elche se deshizo del Valdepeñas. Así pues, mañana dará comienzo la final al mejor de tres. Un partido que incluso se tuvo que decir en la zona de penaltis, ¿no? Sí. Entre Elche y el Valdepeñas. El segundo partido, eso es. El segundo. El cual, bueno, pues lo ganó Valdepeñas. Y forzó, por tanto, el tercer partido que ganó Elche por la mínima. Bueno, volvamos aquí al pabellón a Neitasuna. Atención a la recuperación de la salida en transición. Va, que se viene Chino, 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 Chino. El disparo de Chino. Golpea en Tomoki Yoshikawa y la pelota se va a la esquina. Vamos a ver qué ofrece Jaén en este lanzamiento directo desde la esquina. Usín Saldice y Víctor Arevalo preparados para salir al terreno de juego en el plantel verde. Mientras que Jaén se prepara para entrar de nuevo en la pista. Bollis. Bueno, ya hemos visto ahora una buena ocasión, ¿eh? Por parte de Javi Alonso, que fue ahí a un balón dividido con Asier Llamas. Se llevó un golpe el portero. Ahí está Javi Alonso, intentando en el uno para uno. Viene Venusín a cortar la pelota y a evitar problemas para la zaga del conjunto verde. Viene bien ahora Jaén tras un inicio en el que se ha encontrado un gol muy poderoso cuando quizá más apretaba Magna arriba. Sí, aquí en Pamplona siempre Magna sale muy fuerte. Sea el primer partido o el último de la fase regular o el primero del playoff como es este. Es parte del ADN de este equipo. Y bueno, vemos ahora como en Jaén hasta tres jugadores están ya preparados para entrar a la pista. Bueno, de momento Jaén está saliendo bien de la presión de Magna Gurpea. Sí. Está sentado bien el gol. En diagonal, metiendo el balón por dentro, recupera Saldice. Juega con Eric Martel en apertura hacia el flanco izquierdo. Viene Dani Saldice a pisar el cuero, a jugar hacia atrás, retrasando el esférico. Usín en campo contrario. Elaborando en sala de máquinas. Tocando para Usín. Dani Saldice retrasando para Nakata. Eric Martel ahí está. Amagando por dentro y yéndose por fuera. Forzando la falta que la encuentra. Bollis está haciendo un buen trabajo, eh. Muy justita esta falta, eh. Iba a decir, Javier, vemos a Bollis como continuamente está basculando por el interior de una banda a otra. Cerrando muy bien los espacios por dentro a Magna Gurpea. Está ayudando mucho en defensa y eso, bueno, pues le está generando bastantes problemas a Sota. El balón adentro. Usín. Se revolvió Rafa. Abortó bien la defensa de Jaén la jugada. Entra Víctor Areva a los primeros minutos de Víctor en el terreno. Juego. Un Víctor que también ha sido otro de los jugadores que ha estado más tiempo en la enfermería que en la pista. Esta temporada para Magna Gurpea llegó a tiempo para la final de Copa. A pesar de que durante su evolución tuvo un pequeño retraso en esa evolución. Atención a la error de la inside. Dice que buena recuperación de Jaén. Replegó bien Magna. Se metió en un jardín sin salida Mauricio y no pudo encontrar la transición que deseaba. La presión de Mauricio sobre Víctor Arevalo. Retrasando para Usín. Usín en salida. Cogiendo ganas de líder. Jugando para Roberto Martí. Palote. El rechazo que le favorece a Dani Saldice. Bien Usín a amagar con la pierna izquierda y a jugar por dentro. Qué buena la diagonal. Qué buena también la anticipación. Se viene Jaén arriba. Tiene que retrasar el esférico. Tiene que pivotar sobre él. Intentar proteger la bola. Era Campoy quien lo intentaba por todos los medios retener ese esférico. Viene Bollis en cobertura a cortar la pelota. Momentos de intensidad cuando se cumple el minuto 8 de partido. Magna golpea a sota cero. Jaén para ahí su interior. Uno Mauricio. Y decía que Víctor Arevalo tuvo un pequeño retroceso en su evolución. Empezó a entrenar pero tuvo molestias en ese quinto metatarsiano del dedo del pie derecho. Eso creo que era. Y bueno tuvo que frenar su recuperación y eso hizo que apareciera un poquito más tarde de lo esperado. Pero al final llegó. Estuvo en la final de copa. No jugó quizás todo lo esperado. Pero bueno es un jugador que ha llegado en buenas condiciones para el playoff. Y ha ponido la pelota en juego Didac. En apertura hacia el coste diestro. Campoy retrasando la pelota para Morisinho. Morisinho con Bollis la diagonal en búsqueda de Mauricio. Ya han utilizado varias veces este recurso. Sí, sí, sí. Lo tienen muy claro. Incluso cuando meten la salida con el portero por el lado izquierdo que de ahí ha llegado la jugada del gol. Eso es. Para cargar en superioridad 3 contra 2 en salida. Y si no lo tienen muy claro. Búsqueda de la diagonal. A la espalda de la carrera. La salida con el lado opuesto. Arevalo. Nueva falta por empujar. Y ahora las protestas son aireadas por parte de Bollis. Venga mensajes. Tercera falta. En el NFS directo. Ahí nos podéis dejar vuestras opiniones. Vuestros ánimos para los equipos. Y como no. Nosotros muy gustosamente los leemos en directo. Ahí va el Capi. El Capitán jugando con Rafa Usín. Dani Saldice. Otra vez Rafa. Rafa con Víctor. Ojo y a contra, Javier. No hay contra. Iba a haber contra. Pero no hay. ¿Quién es el que está tendido en el suelo? Víctor, ¿no? Pues se paga el partido. Se detiene durante unos instantes. 10 minutos y 53 segundos es lo que queda de aquí al descanso. Recordad que en el tiempo de descanso tendremos en directo a Jesulito. La temporada que viene militará en el Jaén Paraíso Interior. Jugador actualmente de Magna, Gurpea Sota. Un Jesulito que se verá las cargas con Carlitos. Actual jugador de Palma, que la temporada pasada era de Sota. Y se verán las cargas en Jaén. Nuevamente con el balón en largo creando problemas a la defensa de Magna. Kevin Jaén está interpretando el equipo de Dani Rodríguez. Esa salida de balón ante la alta presión de Magna para crearle problemas en una virtud del conjunto Irurzundarra. Lo que es una virtud del conjunto Irurzundarra hoy le está saliendo al revés. Eso habla muy bien también de Jaén, ¿no? Dos equipos, insisto, que hace nada. Se vieron las cargas en la fase regular. 3-2, ¿no? Eso es, 3-2, un partido repleto de alternativas tanto en el marcador como en el juego. Con su pizquita de polémica también. Como todo partido en el que hay tanto en juego, ¿no? Y bueno, pues además hay que destacar que Jaén ha tenido más tiempo que Sota para preparar este encuentro. Por tanto, ambos entrenadores se han estudiado muy bien. Recuperar Evalo, volviendo a cargar el juego por el costo de izquierdo. Viene Nakata, ahora pero hacia el perfil diestro, Usin, el recorte de Usin. Golazo, golazo. Golazo de Rafa Usin. Madre mía, qué transición. Hay gol. De Magna Gurpe a Sota. Preciosa la transición ofensiva. Recuperación de Víctor Evalo. Cargando el balón por el costo de izquierdo. Nakata en la transición saliendo muy bien por allí. Para volver a Rafa Usin. Que rompiendo desde atrás. Jugando un recorte preciosista. Hasta barroco, diría yo. Para con una finalización sublime. Poner la igualada en el marcador. Impresionante transición ofensiva. Magna Gurpe a Sota. Uno, Rafa Usin. Jaén, paraíso interior. Uno, Mauricio. Muy listo, Eric Martel Nakata. En esa transición, en ese pase a Rafa Usin. Pocos esperábamos, ¿no? Que fuese a apoyarse en el costado derecho. Donde llegaba Dani. Perdón, donde llegaba Rafa Usin en velocidad. Muy listo también Rafa en ese quiebro, ¿no? Viniéndose al interior. Y colocando con pierna izquierda el balón al palo. Junto a la cepa del poste, ¿no? Donde hay Didac. No puede llegar, ¿no? La verdad es que gran acción. Impresionante la transición ofensiva de Magna. Aquí viene Nakata viendo a Usin y Usin. Menuda calidad, ¿eh? Con el segundo palo, Eseberri y Didac. Una acción que no parecía muy peligrosa, ¿no? Parecía que ese centro al interior de Galia lo iban a interceptar. Porque había bastantes jugadores de Jaén. Sin embargo, el balón se envenenó. Los jugadores con esos pases filtrados en diagonal sufren mucho. Lo vimos el otro día en la final. Iba a pedir tiempo muerto. Tiempo muerto de Jaén. Y ahora va a haber falta de Eseberri. Que se la van a acumular si no hay gol. Yoshikawa salva en última instancia. La acumularán después la falta de Eseberri. Se van a cata por banda derecha. Está el partido trabado. La recoge Yoshikawa. Yoshikawa que se va por dentro. Pisa la pelota. Mauritina teniendo dos para uno al suelo. Plancha. Plancha y falta, claro que sí. El partido ha entrado ahora en una dinámica loca, ¿no? De una portería a otra. Ahora Eseberri va a sumar la cuarta. Falta Jaén, pero será la segunda para Magna. Ahí está metiéndole la acumulada a Eseberri. Bueno, bueno. No, tarjeta amarilla ahora. Paga un componente. Y cartulina amarilla para Fabián en el banquillo. Eso es. Bueno, ya sabemos si es Fabián o Solano. Lo consultamos ahora y vemos a ver quién es el amonestado finalmente. Se ha levantado todo el banquillo de Jaén. Pues eso Fabián o es Solano. No, Solano, Solano. Fabián está en pista. Solano, Solano. Fabián está en pista. Así que, por lo tanto, el amonestado es Solano. Bueno, pues apuntamos aquí a cartulina. Acción de estrategia ahora para el conjunto local. Vamos a ver. Nakata, el disparo flojito. Bien Didac, seguro. Jugando para Mauricio. Mauricio le ha salido de balón. Hay una jugada similar a la del primer gol en la que Mauricio mete el cuerpo. Yo creo que no hay falta en el gol. Yo creo que no hay falta. Es que no disponemos de repetición. Entonces, yo no me puedo mojar. Utiliza muy bien el cuerpo, Mauricio. Aparentemente, desde donde estamos, contacto hay. Que sea el suficiente. Johnny Arriola nos manda mensaje y dice Partidazo, por algo es la mejor liga del mundo. El NFC directo. Así de claro. Atención, el balón. El disparo de Chino obligando a Asier Llamas a realizar un paradón abajo. Acción similar a la del gol. Ahí muy bien, en este caso, la apertura a banda izquierda. Pero en este caso, la definición no ha sido la adecuada, puesto que Asier Llamas lo ha detenido. El saque de esquinas sin consecuencias. Asier Llamas jugando para Saldice. Saldice el recorte. Bandeo dentro. Saldice el palo. Madre mía, la del izcatese de Dani Saldice. Ese recorte y el disparo brutal. Y ahí está el tiempo muerto. Ahora sí. Solicitado por Dani Rodríguez. Tiempo muerto de Jaén. Mientras el público ovaciona a Max, queda de aquí al descanso. Donde todo está por decidir, Javier. Sí, sí. Esto es un partido de play-off de la Liga Nacional. Comentaban esta semana las informaciones que nos llegaban desde Pamplona, que este partido iba a ser muy importante. Más que nada porque Magna Grupea viene del batacazo copero, entre comillas. Una victoria hoy le ayudaría mucho a ganar moralmente. Y eso le permitiría reencontrarse con ese Magna Grupea de toda la temporada, recuperar sensaciones. Y siendo sinceros, a Magna Grupea es muy difícil ganarle, ya sea aquí o sea en Jaén. Por tanto, esa es la baza que juega hoy el conjunto Pamplonica. En cambio, Jaén, importantísimo ganar hoy para que la eliminatoria se decida, como va a ser así, ante su público. Claro, prácticamente hoy encarrilaría todo. En caso de ganar Jaén, se le pondría muy de cara la eliminatoria. Y sabe la importancia de Dani Rodríguez, de lo que es ese partido. De ahí que durante buena parte del partido ha tenido donde quería el encuentro el técnico. Se ha encontrado con un gol tempranero. Y a partir de ahí ha dado rienda suelta a un buen fútbol. Chala dificultando, abortando lo bueno que es Magna en la tarea defensiva. Ha evitado la presión con un juego directo para después él ser muy agresivo. Hasta que se ha encontrado con una delicatessen de Rafa Usín, que ha permitido igual el partido. Y ha visto como Magna con ese disparo al palo de Dani Saldice. Y la triple ocasión entre Seberri y Palote. Pues bueno, que le han obligado también a tomar la determinación de pedir tiempo muerto para reorientar todo y volver a empezar de nuevo para encarar estos ocho últimos minutos. Intentando frenar sobre todo el buen momento de Magna, ¿no? Para cortar el partido, para cortar la velocidad que tiene el encuentro. Está claro, ¿no? Magna golpea como más daño puede hacer. O bien recuperando balones, robando balones casi en el área de Jaén. Como hemos visto la de Tomoki anteriormente. O cuando el partido se vuelve loco, ¿no? De una portería a otra. Son jugadores muy físicos, muy verticales. Y ahí Magna puede sacar partida, ¿no? Jaén, vemos cómo está trabajando muy bien la faceta defensiva. Están todos muy juntitos, hay muchas ayudas. Están sabiendo sacar el balón jugado desde atrás. Sí, optando por un fútbol sala más directo. Para aportar también así el trabajo en presión de Magna. Que saben que es muy intenso y muy bueno, ¿no? Eso es. Ha entendido la percepción Dani Rodríguez. Lleva tiempo preparando este encuentro. Sabía lo que se iba a encontrar. Además, el partido que ambos jugaron aquí hace poco. Pues bueno, está muy reciente. Y la verdad que es que es el cuarto contra el quinto de la liga, ¿no? Y por lo tanto vamos a vivir una inminatoria igualadísima. Y que se va a decidir por los pequeños detalles y por los detalles, sobre todo, de calidad. ¿Qué es lo que hemos visto en ambos goles? Que mira, estoy viendo aquí también los datos acumulados durante la liga regular. Goles encajados. Magna Grupea 73. Jaén 72. Igualdad máxima. Ya en goles anotados. Ahí sí que gana Jaén. 103 a favor por 96 a favor de Magna Grupea. 7 goles en 30 partidos son muy pocos, ¿no? Sí. O sea, y lo cierto es que vamos a presentar unos registros muy igualados. Jaén acabó dos puntos por encima porque en la última jornada se impone al Barça y Magna pierde en peñíscola. O sea, es que estamos hablando del cuarto y del quinto de la liga, que quizás sea la eliminatoria de por sí más abierta de todo el play-off. Y es que luego encima se da la casuística de que en esta temporada ha estado tan igualada el cuarto, quinto, el sexto, el séptimo puesto. Que son equipos muy similares y que además que tienen mucho en común en cuanto a la forma de juego. Y que al final, bueno, pues va a decantar la balanza cosas como que, por ejemplo, la falta de 7 minutos haya producido la quinta falta. Eso es quinta falta de Jaén. Paga ISO interior. Por tanto, una falta más por parte de Jaén. Si antes lo digo, Javier, si antes lo digo, toma. Llego tarde, Fabián, muy tarde. Bueno, pues Magna Gurpea seguramente sea Rafa Usín. Va a disponer de una buena ocasión para ponerse por delante, para dar la vuelta al partido. A 6 minutos y 50 segundos para el descanso. Rafa Usín versus Didak. Bonito duelo. Ahí Didak hablando con un compañero con el árbitro. El árbitro indicando las distancias. Y será Rafa Usín quien dispare. Vamos a ver. Usín ante Didak, pierna izquierda. 6'50 a Usín. Gol. Gol. De Rafa Usín. Le da la vuelta al conjunto verde. Ante la eficacia desde el doble penalti de Rafa Usín. Golpe con pierna izquierda al lado y zurdo al lado diestro de la portería defendida por Didak para poner el 2-1 en el marcador. La falta de 6'44 y con Jaén con cinco faltas y que ya ha cometido la sexta. Ya comentábamos antes que se estaban jugando dos partidos. Uno el meramente futbolístico para que nos entendamos y luego el tema de las faltas que es importantísimo. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Si han sido las 6? Claro, es que vuelvo a algo de antes. Deberíamos disponer de repeticiones para poder hablar con conocimiento de causa, ¿no? Yo creo que va a ser sincero que alguna de las 6 ha sido justicia. Sí, seguro, seguro. Pero es que es normal. Han pensado las protestas de Imanol en el primer gol. Es que esas cosas también son parte del deporte, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ver ahora cómo se encuentra Magna golpeada aquí al descanso. Y viceversa, cómo actúa Jaén ahora con la necesidad de marcar. Hasta ahora ya habíamos visto por delante en el marcador. Empate. Esta es la primera vez que ya vamos a ver por detrás en el resultado. 5'58 para el descanso. Jugando Jaén. Alonso para Chino. Chino retrasando para Fabián. Fabián en apertura. Hacia Solano. Error en la entrega de Solano. Ahora error en la entrega de Chino. No, no le dio suficiente fuerte al balón. Y aparte, esos pases horizontales a mí personalmente no me gustan nada. Le ha dolido el gol a Jaén y a Alvarito. Jugando para Palote. Palote con Usín. Usín con Nakata. Ahí está Erick Martel cruzando divisoria. Pivotando sobre el esférico finalmente en amplitud. Hacia el costado izquierdo donde recibe Palote. Palote retrasando para Usín. Usín de último en campo propio. En amplitud hacia el perfil derecho donde recibe Nakata. Nakata de nuevo retrasando la bola. Jugando ahora más directo. Rafosín para Alvarito. Alvarito salvando el esférico. Saliendo de una situación comprometida. Tocando para Palote. Palote con Usín. Ahora templa la presión el conjunto. ¿Quién es? Se ha marchado. Ha salido, sí. Me descata muy bien por fuera. Pero ese balón salió. Salió por línea lateral y tendrá Jaén de nuevo la pelota en juego. Ahí sí me mojó Javier porque hemos tenido el balón y la acción prácticamente debajo de donde estamos nosotros. Y se ha visto claramente cómo ha salido. De hecho nadie ha protestado. Moviendo la pelota en la pelota en la pelota en amplitud hacia Alonso. Alonso cruzando divisoria indicando a Chino que aumente la línea de pase unos metros. Chino jugando por dentro. Se va a ir por fuera. Finalmente recorta ante la presión de Nakata. Saca el balón por fuera. Hacia Bollis y el control no fue bueno de este último. Y la pelota que se pierde por línea de fondo. Bueno, ahora vemos a un Sota que está más tanto con balón como sin balón en campo propio. Es decir, está templando el partido, ¿no? Y bueno, eso le está generando también dificultades a Jael, ¿no? Que está encontrando una defensa más poblada por parte de Sota. Y no encuentra espacios y la transición de balón es más lenta. Falta clara. De Rafa Osín sobre Solano. Pien tarjeta, no sé por qué pien tarjeta. Falta es clara. La afición que se viene arriba animando estos momentos, ¿no? Donde el partido está detenido, donde los jugadores se pueden despistar, se pueden ir del encuentro. Bueno, pues también es importante, ¿no? El papel de la afición animando, ¿no? Para mantener enchufados a sus jugadores y también, ¿por qué no? Tener enchufados al equipo contrario, que el ambiente es para todos. Otra vez el balón en juego. Disparo arriba. Ah, muy alto, muy alto. No está siendo la actuación más destacada de Solano, ¿eh? Lo estamos viendo un poco fuera del partido, ¿no? En la protesta, salió desde el banquillo. Ahora ha perdido un balón antes también. Ahora el disparo que se ha ido muy desviado. No sé, Solano. Bueno, pues la impotencia, ¿no? De ver el 0-1. De verse ahí con el partido controlado, como lo tenía Jael. A esa remontada de Magna. Bueno, vamos a ver. Solano protegiendo bien de espalda la pelota. Retrasando el esférico para Chino. Chino cruzando divisoria. Avanzando en el 1-1 ante Víctor. Finalizando jugada desde lejos. Y tiempo muerto solicitado por Imanola Regui. Eso es tiempo muerto. Portero de Sota, quien ponga el esférico en movimiento. 3-50 para la conclusión del primer acto y el club local facilita el dato de asistencia. 2.250 espectadores en esta primera jornada. En la jornada única de playoff que se va a vivir aquí en Pamplona, en el pabellón. Ana Itasuna. No está mal, ni mucho menos. Una buena entrada. Recordemos que hoy el partido además había sido declarado día de ayuda al club. Porque esto también, Javier, es algo que podemos hablar más adelante si quieres. Es la delicada situación económica en la cual se encuentra Magna Gurpea Sota. Porque uno puede pensar, finalista de Copa, está en playoff un año más. Ha estado en Copa de España un año más. Ha llegado a semifinales tras eliminar al Barça en cuartos. Es un equipo grande, sí, en cuanto a resultados, en cuanto a ayuda institucional, ayuda económica vía patrocinadores y demás. No lo es tan grande y por tanto eso es algo que también desde Magna Gurpea Sota esta semana se está haciendo mucho énfasis. Que toda esta masa social que tiene Magna Gurpea con más de mil socios, habitualmente casi 3.000 espectadores en el pabellón. Se vea reflejada también en los datos económicos. Sobre todo, que bueno, que la pérdida también de valores y de activos como los futbolistas, como el que vamos a tener aquí en el descanso, como es el caso de Jesulito. O incluso el caso de Tomoki, que van a abandonar la disciplina. Pues, bueno, ya son dos bajas confirmadas por parte del club. Que Jesulito no va a seguir y que tampoco lo va a hacer Tomoki y yo se cago. Eso es. La verdad que todos los años siempre se pinta el futuro un poquito negro, pues para intentar incentivar las ayudas. Pero este año sí que es cierto que los mensajes que se nos están transmitiendo desde el club son bastante pesimistas de cara a la temporada que viene. Puede haber una bajada importante del potencial deportivo del equipo y por tanto una inyección económica sería importantísima. Bueno, vamos a ver qué ocurre. También queremos leer vuestras opiniones, conocer vuestras opiniones de primera mano de lo que está siendo la primera parte de este partidazo que estamos viviendo entre Magna, Gurpea Sota y Jaén, paraíso interior. Venga, tocando la pelota Jaén. Bollis cruzando divisoria. La presión es buena por parte de Magna. Recupera Seberri, retrasa para Rafa Usín. De nuevo Seberri jugando Usín. En amplitud para Tomoki Yoshikawa. La presión ahora de Jaén un poco más alta. Mauricio apretando la salida de Rafa Usín. Tapando bien línea de pase Bollis ahí al Campoye. En ayuda defensiva Bollis para recuperar la pelota se la quita encima ante la presión de Magna. Y el balón que vuelve a los dominios de Asier Llamas. ¿Cuántas recuperaciones llevará Bollis? Llevará ya bastantes, ¿eh? Recuperaciones. Lleva bastantes. Está haciendo un auténtico partido en el desgaste defensivo. Bollis pieza angular. Ahí se retira. Y para darle entrada a Fabián. Un Fabián que... Que bueno que... Al que le está también costando, ¿eh? Encontrar el ritmo necesario. Para darle más velocidad y ritmo al partido. Atención. El despiste Solano que viene. Solano protegiendo la pelota de espaldas. Jugando en el suelo Solano. Bueno, hemos visto ahora una acción un tanto cómica, ¿no? Libre indirecto de Tomoki Yoshikawa. Al entender el colegiado que se llevó la pelota con un salto de rana, ¿no? Sí, eso es. Una acción un tanto peculiar. La ha decretado el colegiado como... Y ha picado la intención de balón. Invalidada y por tanto balón para Jael. Bueno, Tomoki. Un jugador habilidoso, como lo acabáis de ver. Un tomo aquí que, bueno, cada vez se ve más asentado, ¿no? En la competición, en la ciudad, en el campeonato. Saca rápido Jael. Y así es ya más. Disparo, disparo duro, ¿eh? De Fabián. Y ahí no se entendieron Dani Saldice y Javi Eseberri. Y bueno, vemos ahora cómo el colegiado... Carjeta amarilla para Javi Eseberri. Lo que va a suponer. ¡Cartulina amarilla! Bueno, hemos visto cómo tanto árbitro como jugador han ido el uno al otro con bastante efusividad, ¿no? Normalmente esa efusividad suele ser del jugador, que es quien está compitiendo. No del árbitro, me ha llamado la atención, ¿no? La manera de venirse arriba del colegiado en esta acción. Igual que es mi percepción, pero no sé. Sí, porque Javi Eseberri también le ha levantado la caja como, ¿qué? Sí, sí. Pero han sido los dos, ¿no? Pelea de gallos. Sí, sí. De calvos. El jugador compite, el árbitro no. Pero bueno. Bueno, pues con personalidad, un colegiado y con personalidad un capitán, ¿no? Como debe ser. Sí, sí. Bueno, venga. 2-1. Gana Sota a un minuto y 21 segundos para el descanso. Venga, mensajes, mensajes. Basta que es el NFS directo. Pinchando la pelota Dani Saldice. Qué clase tiene este jugador, madre mía. Y 21 añitos, ¿eh? 22, 22. Ahí está. Dani Saldice recortando. Jugando atrás para Palote. Palote con Eseberri. Eseberri. Disparo de Ida. Buena jugada. Trenzada de Magna. Gurpea. Ida acá abajo. Parecía que iba a tirar uno. Optaba por el pase. Parecía que se iba a tirar. Tampoco. Optaba por el pase. Ha habido ahí 3-4 amagos de disparos. Al final no ha sido hasta última hora. Ahí el disparo de Palote. No ha hecho el cuerpo para adelante. Y por tanto el balón se remarchó alto. Más se remató solo. No se anticipó el defensor. Juega ahora Jaén para Ise interior. Ya en pista de Magna Gurpea. Saca rápido Jaén. Anticipa bien Palote. Balón. Tocó balón. Tocó balón. Qué partido estamos viendo. Cualquier acción dividida es sinónimo de protesta. Sí, ahí no tenía razón el banquillo de Magna. Tocó balón claramente. Sí, sí. Pero yo ya no entro si tiene o no. Me refiero a que todos los dos banquillos, los dos equipos están intentando sacar petróleo, ¿no? De cualquier acción dividida. Ahora vemos cómo la grada canta afuera, afuera. No sé si se escuchará. Se escucha, me dicen que sí. Partido también complicado, ¿no? Para los colegiados no saber llevar un encuentro de tanta intensidad con el ambiente. ¡Mauriciño! ¡Mauriciño, madre mía! ¡Qué jugada se acaba de fabricar Jaena! Falta de 28 segundos. A punto de establecer la igualada en el marcador. Se revolvió bien Mauriciño. El disparo le salió centrado. Y obligó a Serllamas a realizar una gran parada. Toca atrás Campoy. Retrasando la pelota para Didac. Didac en apertura para Fabián. Fabián con pierna izquierda dándole salida a Mauricio. Mauricio en el uno para uno. Terrafausín. Usina aguantando bien. Tocando bien la pelota. ¡Mauriciño! ¡Mauriciño! Toca atrás Usin protestaba Eseberri. Eseberri se tiene que temblar. Tiene cartulina amarilla. ¡Madre mía! ¡Cómo están los ánimos, eh! Sí. Sí, sí. Tiene tarjeta tanto Mauricio. Como Javi Eseberri. Vamos a ver ahí, eh. ¡Azier! ¿A cuánto se paga que uno de los dos no acaba el partido? ¿A cuánto? A poco. Tiene que pagar a poquito la cuota baja, eh. A poco, a poco. Y llegamos al descanso. Suena la bocina. Con pitada por parte del público. Al segundo periodo, Javier. Venga, vamos al lío. Vamos al lío. ¡Ya! Veinte minutos para la conclusión del partido. Veinte minutos para vivir. La pasión del fútbol. Sala elevada a la máxima potencia. Mira. Martel en amplitud para Dani Saldice. Jugando con el cuerpo el Dilurzum. Pisando la bola. Retrasando de nuevo para Martel. Martel jugando bien por dentro para Martel. Martel y Martel. Atención a Dani, que el bote pronto se va fuera. Oye, Martel y Martel ahí, eh. Podrían hacer asociación ahí. Hay una asociación ahí, ¿no? De apellidos conjuntos. Sí, sí, sí. Y Palota y Nakata. O sea, ambos con mote, eh. Con mote. Un Nakata que, bueno, desde su llegada a Sota se ha adaptado muy bien, como estaba diciendo anteriormente. Tuvo esa grave lesión, ¿no? Esa apendicitis aguda. Pero poco a poco vuelve a ser el de pre-temporada. Va a ser un jugador muy importante para el año que viene en Sota. Sí. Al igual que Chino, ¿no? Huyendo de los... Huyendo de los... Tópicos en el fútbol sala, ¿no? Que son los hitos. Sí, Jesulito, Carlitos... Alvarito... Alvarito... José Guito... Ahí, sí, sí. Venga, va. Juega Jaén, paraíso interior. Conduciendo imperial la pelota. Chino, con elegancia. Ahí está Bollis también. Retrasando el esférico en campo propio Mauriciño. No es un diminutivo, Bollis, no es un diminutivo, pero... Bueno... Tiene lo suyo, ¿eh? Sí, parecido. Tiene lo suyo. Bueno. Bueno, transición larga, ¿eh? La que está utilizando ahora Jaén. Si esto fuera Valor Mano, se pediría pasivo. Mauriciño... Jugando con el cuerpo, en una pura dupla con Roberto Martín. La pelota que sale. Dani Rodríguez que mueve la cabeza. Como pidiendo falta. Atención en ese autopase de Chino. Ahí en el suelo, Dani Saldice. Para abortar en cobertura la jugada del ataque del conjunto. Amarillo. Falta de tiempo. La segunda que acumula ya Jaén, en este sentido, ¿eh? Sí. Una en la primera mitad. En una falta. Y esta, saque de banda. Hay que estar muy atentos al tema del tiempo. Vemos que los árbitros lo llevan muy estrictamente. Bueno, poquito le ha durado el balón a Magna Gurpea. En esta segunda mitad, bueno, pues está llevando un poco más el peso, ¿no? Jaén. Normal, visto el marcador. Y otra vez el tiempo parado. Sí. Lento el inicio de esta segunda parte. Se para el crono. Mira, ahí está Mauriciño dejando de cara. A punto ha estado Jaén de sorprender el disparo de Mauricio. Fuerte seco abajo con la puntera. Madre mía. Bueno, la primera ocasión de esta segunda mitad. Llega en el minuto dos. Tocando Saldice. La diagonal de Saldice para Yoshikawa. Yoshikawa que la baja con el chicle amortiguando la pelota. Tomoki jugando hacia atrás. El aplauso de la grada en reconocimiento al buen control y al saber interpretar la jugada para darle una salida airosa a la pelota. Eric Martel jugando cara a Dani Saldice. Protegiendo la pelota Dani. Se quedó sin campo. Buena presión de Bollis que permite además recuperar el esférico. Juega Eric Martel para Roberto Martel. Dani Saldice. Dani por dentro. El disparo de Dani. Cucurrucucu. Se perdió rozando el palo. Buen disparo el de Dani. Que ha sido sustituido. Ha entrado Rafa Usín. Venga, que la mueve. Mauricio. Chino. Chino. Vemos como Jael no tiene prisa a la hora de elaborar las jugadas. Chino. En vez de Chino y Nacho, Chino y Mauricio. Mauricio y Chino. Chino y Mauricio. Chino y Nacho son los de la canción. Eso es. Bien, bien. Ya has conseguido que esté todo el fin de semana tagagueando esa canción. A Cierco Telo. Un grande. Con los comentarios técnicos aquí. El entendido de la pareja de Fútbol Sala. Los demás. Ponemos la voz y hacemos lo que podemos. Aquí. Don a Cierco Telo para traeros el mejor Fútbol Sala en LNFS Directo. LNFS Directo. Vamos a ver qué nos cuenta la gente. Por cierto, vamos a mandar un fuerte abrazo al Chantrea de Fútbol Sala Femenino. Que este fin de semana tiene un importantísimo partido en casa ante el Rubí. Un Chantrea que se juega ante el colista de la primera división femenina. Gran parte de sus esperanzas de mantener la categoría. Por tanto, bueno, si nos están escuchando, que sepan que tienen todo nuestro ánimo. Ojo, Javier. ¡Nakata Tomoki! ¡Paradón de Chino! ¡La jugada por banda derecha! ¡La acción de Nakata que juega para Tomoki! ¡El disparo de Tomoki que lo saca Didak! ¡Eh, Río, porque había dicho Chino! Quería decir Didak. Claro, tanto Chino y Mauricio. Mauricio y Chino, pues al final vaya jugada de Magna, vaya transición y vaya paradón. Sin duda de Didak, ¿qué? Me preguntaba si Tomoki va a disponer de una ocasión tan clara como ese mano a mano con Didak en la primera mitad. Esta, bueno, no ha sido tan clara, pero sin mirar, ¿no? Venía desde atrás, venía en carrera y bueno, ahí quizás es más acierto del portero que desacierto del jugador. Tomoki y Yoshikawa con siempre su hándicap absoluto que es la finalización. Pero esta temporada lleva varios goles. Ya parecía que era cosa del pasado eso. Nada, nada, nada. Tomoki tiene que generar cuatro para marcar una. Jugando, Alonso. Fabián, tocando para Campoy. Campoy con pierna izquierda, ¿qué clase tiene este zurdo? Ahí está Campoy picando la pelota, buena la presión. Ahora el error de Severi. Recupera Dani Martín, que jugaba para dentro, para Alvarito. Alvarito apretando. Se quita la pelota de encima, Campoy. Por cierto, ya que hablamos de Tomoki, decir el dato que los papás de Tomoki vinieron desde Japón para ver la final de Copa. Los papás y el hermano. Mira qué historia más bonita, ¿eh? Sé que, bueno, pues oye. También en una final está en juego pues una Copa, como es lógico, pero también, bueno, pues esos pequeños detalles, ¿no? El jugador es consciente de toda la gente que hay detrás animándole en el día a día, ¿no? Ya no solamente la afición, sino también su familia, ¿no? Y que vengan desde Japón a verte, pues imagínate, ¿no? Lo que implica para el jugador saltar a la pista, ¿no? En esas circunstancias. Bueno, volvemos al partido que nos interesa ahora mismo. 2-1. Se encuentra ganando Magna Gorpé a Sotam a Jaén, paraíso interior. Se adelantaba Jaén, pero Magna Gorpé a que daba la vuelta antes del descanso. Destacar que el segundo gol llegó desde el punto de doble penalti. Eseberri cabeza a la caída para Campoy. Atención, Campoy. Y el error en la entrega por parte de Campoy podía ser una muy buena acción de Jaén paraíso interior, pero que finalmente murió con la mala entrega de Campoy sobre Javi Alonso. El balón que se pierde por línea lateral. Eseberri jugando para Dani Saldice. Dani Saldice en campo propio. Pero avanzando con el esférico y jugando para Rafoussin. Sin duda el hombre del partido. Eseberri para Rafoussin. Que de nuevo se echa el equipo a las espaldas. La salida desde atrás juega para Alvarito. Alvarito que prefiere buscar a Dani Saldice. El disparo de Dani Saldice arriba. Lo hizo bien Usin. Lo hizo bien Alvarito. No lo hizo así Dani Saldice. Que mandó la pelota tres metros por encima de la portería. Estuvo ahí muy bien Javi Alonso. Tirándose al suelo. Se anticipó muy bien. Molestando lo necesario. De nuevo Campoy con la izquierda en apertura. Recoge Fabián el error de Carpoy. En la entrega lo va a recoger de nuevo Fabián. Aportando en estos minutos gente que ha intervenido muy poco en el partido. Como es el caso de Dani Martín por parte de Jaén y por parte de Magna Alvarito. Anticipó ahora bien Fabián. Dani Martín que buen reverso. Jugando para Javi Alonso. Viene bien a cortar Usin. Error ahora de Usin en la salida de la pelota. Dani Martín sobre Javi Alonso. Javi Alonso para Fabián. El disparo de Javián fuerte. Recoge Dida que en salida. Y viene a jugar para Campoy. Campoy. Tocando en amplitud para Fabián. Fabián también con la pierna izquierda. Jugando para Dani Martín. Dani Martín que se viene hacia adentro. Arma la pierna diestra. Se enfrenta a Dani Saldice. Y la pelota que se pierde por línea lateral. Y será saque de banda para el conjunto jienense. Bueno, van pasando los minutos 13.49 para llegar al descanso. Al final del partido. Perdón, sí, al final del partido. Sí, sí, ojalá tuviéramos otra segunda parte. Estaríamos aquí hasta mañana. Pero a mí a estas horas ya me entra el hambre. Claro, y yo a mí me gusta el fútbol sala. Pero ya, si me quitas la opción de cenar, ¿volver otra tercera parte? Haber aprovechado el descanso para ir a picar algo al bar. No me has dejado. No me has dejado. Me dices que luego aquí que llego tarde. Bien, Asier, bien. Jugando. Llamas para Saldice. Saldice con... Ese Berri devuelve. Ese Berri sobre Saldice. Saldice con Usín. Usín para Palote. Palote cruzando la divisoria. El error de Dani Saldice. En el control. Atención al error de Dida. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Roberto Martín, Palote. El error de Dida que en la acción se le escapó del control. Después quiso enmendar el error al intentar meterse en el área y coger la pelota. Y ahí estuvo muy listo Palote para meter el pie y hacer subir el tercero al marcador. Sí, claramente error, el que hemos visto de Didac, el único en lo que va de partido y le ha costado un gol, rápidamente tras ver que el balón se colaba en la portería, miraba al árbitro reclamando falta, pero yo creo que él mismo es consciente de que se ha equivocado, tenía que haber despejado de primeras con más contundencia ante la llegada de Roberto Martín, que bueno, pues para quienes conocen a Roberto sabemos que es un jugador que no da un balón por perdido, que lo va a intentar hasta el final y en este caso ha encontrado el gol, 3-1, esto cambia mucho el partido para Jaén de Paraíso Interior, que tiene que meterle una marcha más al juego, como vemos ahora mismo, y bueno, ahora tendrá también Magna Grupea más margen, ¿no?, para intentar defender e intentar pillar una contra y sobre todo si Jaén apuesta por portero jugador, acabar sentenciando. 3-1 en el marcador, Javier, de momento ninguna falta en esta segunda parte. Ninguna, muchas en la primera. Ahora Jaén aumenta, ¿no?, la presión. Pero está claro que Magna Grupea a este tipo de partidos también le gustan, ¿no?, porque tiene jugadores de mucha verticalidad, de mucha velocidad, entonces cualquier balón largo, en este caso de Roberto Martín o de Nakata, lo pueden aprovechar perfectamente Tomoki o Víctor. José López en pista, ¿eh?, por parte de Jaén. Cuando Tomoki para Arevalo, Víctor, el disparo de Víctor fuera. Javi Alonso, jugando para Dani Martín, Dani Martín, jugando por dentro, Javi Alonso, que bien la picadita para Dani Martín, Dani Martín. Arevalo bien, metió la pierna Javi Alonso. El balón por fuera, saca rápido, ahí está Sierry Yamas, jugando para Roberto Martín, el autor de su último tanto. Jugando Tomoki Yoshikawa, poniendo la directa Magna Grupea en campo contrario, en amplitud para Nakata. Nakata, Eric Martel, ahí está jugando con la pierna izquierda, golpea el balón en Dani Martín, finalmente pegó en Tomoki Yoshikawa. Y será saque en línea lateral, en favor de Jaén Paraíso Interior. Se cumple el minuto 8 y medio de este segundo acto. Magna Grupea, Sota 3, Jaén Paraíso Interior 1. Me extraña la tranquilidad con la que está Dani Rodríguez, con las manos metidas en los bolsillos, con la chaqueta, presenciando el juego, dando instrucciones. Pero muchísimo más tranquilo que, por ejemplo, Imanola Regui, que desde el segundo, uno de partidos, se ha desprendido de la americana. Y bueno, se le ve un poquito de sudor en la camisa. Dos entrenadores totalmente distintos en un banquillo, pero indudablemente con muchísimos conocimientos. Seberri para Tomoki, por el perfil izquierdo. Tomoki que se mete en una batalla, presiona a Bogis. Finalmente el balón en favor de Magna Grupea. Jugando por dentro Tomoki, sacando la Arevalo por fuera hacia Tomoki. Tomoki pisando la pelota, jugando para Seberri. Seberri en amplitud. Para Eric Martel. Jugando para Víctor Arevalo, dejando de calo a Seberri. Disparo a Seberri en la espalda de Víctor. Qué dolor. Eso ha tenido que doler. Eso pica. La vuelve a jugar Tomoki al suelo. Bogis, bien Jaén ahora en presión. El rechazo que le favorece a Nakata. Nakata en amplitud para Javi Seberri. Javi Seberri en el uno para uno. Intentando irse por fuera. Se va de José López. Falta del capitán. José López le miraba ahora a Javi Seberri como con una mirada y sonrisa irónica. Qué bien lo haces. Cómo me ha sacado la falta sin que sea. Diciendo de capitán a capitán. La veteranía de dos hombres que saben muy bien de qué va esto. Seberri retrasando para Tomoki. Tomoki jugando con Eric Martel. Eric Martel uno para uno ante Dani Martín. La presión de José López. Nakata intentando sacar la pelota. La recupera Dani Martín. El balón que nos vamos. Con Chino, Chino Imperial. Ahí está Seberri al corte. Y falta. Muy bien Víctor. En la recuperación. Metió la puntera. Y entre él y el capitán de Sota. Se zaparon de ese contragolpe peligroso que llevaba Jaén de Paraíso. Pero una falta por parte de los dos equipos. Quiero decir una falta en cada equipo. Moviendo la pelota. Chino. José López Bolles. El empujón. De Nakata. Sobre Chino. Ahí está Chino. El disparo de Chino fuera. Y preparando a Mauricinho. A Campoy. A Solano y a Mauricio. Va a haber cambio entero de equipo. Jugando Magna. Víctor Arevalo. Mauricinho en pista. Saliendo una cata de preñón. Jugando para Tomoki. Tomoki en el perfil izquierdo. Encarando a José López. El disparo de Tomoki. Al lateral de la red. Pone rápido la pelota. El juego. Vodidac. En apertura. Para Chino. Chino en amplitud. Con Bolles. Bolles por dentro. El disparo de Bolles. El pie de Asier. Qué bien la jugada ahora de Jaén. Venga. Solano y Mauricio en pista. Por José López y Bolles. En esta segunda parte. Asier no está teniendo tanto trabajo. Quizás como en la primera. Hay el cambio de Chino. Por Campoy. Jugando Dídac. En campo contrario. De 5. De 5 para 4. Dídac. Don Mauricio. Solano. Bueno. Falta de mucho tiempo. Esta acción de portero jugador. Bueno. 3-1. 9 minutos y medio para el final. Solano marcando jugada. Dándole amplitud al equipo. Hundiendo a la defensa de Magna. Mauricinho. Y Mauricio. Ahí está Mauricio. El disparo de Mauricio. Amagó. Mauricio se dejó el balón atrás. Juega Roberto Martín. Y ahora sí que se va a ir Chino. Y va a entrar Campoy. Ojo que Dídac se mete. Se equivocaron. En el momento en el que Dídac subió a hacer el trabajo de juego de 5. Hicieron la permuta aquí en el banquillo. Y eso bueno. Pues ahí Dídac se quedó sin opciones. Le ha indicado la acción de que. Ha vuelto a jugar en campo propio ¿no? Sí. Una vez ya transitado hacia. Ahí faltó. Hacia el campo contrario. Faltó comunicación. Entre el portego y los jugadores. Y el banquillo. Error en la entrega ahí de Seberri Martín. Qué mal Magna en estos momentos de partido con la pelota. Vamos a ver si Jaén arriesga de nuevo con Dídac. En campo contrario. Mauricio. Dídac. Campoy. Hundiendo Solano y Mauricinho. Ahora se mete Campoy por dentro. Para buscar esa superioridad en la rotación. Ahí está recibiendo Campoy en casi línea de fondo. Retrasando para Dídac. Dídac para Solano. Intentando por dentro el disparo de Tomoki. Lo recupera Solano de nuevo. Error en la entrega de Roberto Martín. Que ya lleva dos seguidas. Solano en amplitud hacia la izquierda. Armando el ataque. Mauricinho protegiendo con el cuerpo ante Tomoki. Retrasando de nuevo la pelota para Mauricio. Mauricio jugando para Solano. Marca la jugada número tres. El conjunto. Criénense. Vamos allá Solano. Con pierna izquierda Solano. En amplitud para Campoy. Campoy retrasando de nuevo para Solano. Se vuelve a cargar el juego por el perfil diestro. Jaén para Dídac. En amplitud hacia la izquierda. Mauricinho retrasando la pelota. Monopolio total en la posesión del esférico. Por parte del conjunto amarillo. Campoy en amplitud para Mauricinho. Tocando y transitando bien la pelota. Comiéndola de lado de lado. Encontrando el hueco del disparo de Campoy. Se estrella en Tomoki. Y Kaguay es saque de esquina. Bueno Javier. Vemos que están utilizando el portero jugador con mucho tiempo. Vemos también el esfuerzo físico. Lo digo porque Sota tiene el banquillo que tiene. Tiene la acumulación de minutos que tiene durante todo el año. Y eso tanto hoy como en el cómputo general de la eliminatoria puede ser determinante. Dídac que su calidad técnica con el balón le ha jugado una mala pasada en el tercer gol de Magna. ¿Verdad? Se ha confiado ahí. Sí, sí. Pero es un portero que... Un portero fíjate que de las pocas veces que vemos que un portero actúa de portero jugador. Te iba a decir Javier que en cuanto al error de Dídac que ha causado el tercer gol de Sota. El gol de Palote. Desde un punto de vista neutral para el espectáculo en general. Me daría pena que un partido de esta índole se decidiese por un error así. Es decir, dos equipos tan igualados. Un playoff. Mucho más igualado debería ser el partido en general. Como para que se tenga que decidir por un error así con todavía tanto partido por delante. Puede cambiar mucho. Es un guardameta que no maneja el balón con las piernas. No, al revés. Es un guardameta que por manejar demasiado bien el balón con las piernas... Se ha venido arriba. Se ha venido un exceso de confianza. Ahí está el disparo. Fuera. Se ha venido arriba. Ha intentado controlar el balón con la presión de Martín. Encima se ha dado cuenta. Ha querido retrasar para coger la pelota con las manos. Y ha estado listo Palote para meter la pierna. Bueno, estas cosas también son deporte. Lógicamente hay que estar ahí, ¿no? En el caso de Palote para aprovecharse, ¿no? Pero insisto, un partido tan igualado. Un playoff con dos equipos como son Sota y Jaén que se decidan por cositas así. Bueno, veremos. Queda mucho todavía. Disparado sin. Se estrella en campo hoy. Y el público inconmensurable, ¿eh? No ha dejado de animar en todo el partido. Sí, sí. Apoyándose con Asier Llamas. Balón en largo. Toca Campoy de cabeza. Recoge la caída. Ezeberri jugando para Rafa Usín. 6-20 para la finalización del partido. Dos arriba el conjunto. Y Luzundarra 3-1 en el marcador. Dani se dice bien por dentro. La pisa Dani de nuevo. Sale finalmente por fuera. El disparo de Dani. Ha tocado. Obligó a la mano de Didac. Muy buena reacción de Dani, ¿no? Cambiando la trayectoria, ¿no? Primero se iba hacia adentro, luego al exterior. Optó por el disparo con pierna izquierda. Me parece que el balón se iba alto, pero por si acaso Didac metió la mano. Y en este caso, o tiempo o mal sacada. Vea, balón. Para Didac, Campoy. Jugando Mauricio en amplitud. Para Solano, que ha mejorado sus prestaciones en esta segunda mitad. Atención, Campoy, que bien girándose. Falta de Dani. Segunda falta de Sota por una de Jaén Paraíso Interior. Bueno, y el míster revisitante dando instrucciones a los suyos, aprovechando que el tiempo, que el partido está detenido. Reclaman que entren a limpiar el sudor con la mopa. Para que no haya patinazos y no haya lesiones, que ya las hemos visto mucho a lo largo de toda la temporada. Tocamos madera. Bueno, pues nada. Se da Campoy, el encargado de poner el balón en movimiento. Pierna derecha, jugando con Didac. Mauricio, Mauriciño, 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 Didac, Mauricio. Solano. El error en la entrega de Solano. Directamente fuera. Y va a pedir tiempo muerto el conjunto visitante. No está el equipo sin alma. Ha estado dominando 5 para 4 durante mucho tiempo. Ha habido ese robo de Rafa sin el disparo. Y el Jaén sabe abajo. Sí, no están en el partido. Un tanto irregular. Dos minutos y medio de partido. Lo bueno está por llegar, Javier. Ahora viene lo bueno. Ya vegas. Venga, jugando Jaén. Ahora ya con un poquito más de intensidad. Al menos le da más fuerte al balón. Más velocidad. De una banda a otra. Tumbando, hundiendo la defensa. Y apareció Asier Llamas. Que para Jaén sería una mala noticia, ¿no? Que Asier Llamas empiece a aparecer. Temporadón con mayúsculas. Era del portero de Irurzún. Sin duda. Sin duda. Uno de los artísticos. Y tiene novias. Me imagino que una, ¿no? Sí, una oficial. Pero luego tiene más novias. Ah, vale, vale, vale. Ya entiendo por dónde vas. Un saludo, ¿eh? Para la novia de Asier. Si nos está escuchando. Seguramente no, porque estará en el pabellón. Pero bueno, ahí queda. Ahí tiene Asier Llamas. Que intenta sorprender desde lejos. Pero nada. Balón fuera. A 5 minutos y 11 segundos. Para llegar a la conclusión. Ahí tenemos a Jaén Paraíso Interior jugando de nuevo. Ese juego de 5. Parece, Javier, que va a ser Didac, ¿eh? Quien haga el juego de 5 hasta el final. Y no otro jugador. Ahí viene ahora la presión de Roberto Martín. En pista, Rafa Usín, Tomoki, Javier Seberri y Roberto Martín. Ahí vemos a Jaén Paraíso Interior, Javier, como intentan imprimirle un poquito más de velocidad, ¿no? A las transiciones. Campo y el balón de segundo palo. Bueno, Asier. A punto haya estado Jaén, ¿eh? De poder nivelar la contienda. Bueno, recortar distancias. El disparo de Solano, que se pierde por línea de Fondousin. Forzando ese saque en línea lateral. Y aquí tenemos a Joseba Lopetegui, ¿eh? El speaker del pabellón. Vamos a hacer famoso, ¿eh? También a Joseba, tanto citarlo todos los días. Atención al Roy de Campo y que facilita. El balón a Erick Martel. Que no disparó con pierna diestra. Armó la izquierda. El rechace que le favoreció a Tomoki. Madre mía la que acaba de fallar Tomoki. Ya van tres. Has dicho tú que necesita cuatro para marcar, ¿no? Pues van tres. Cuatro minutos para la conclusión. La más clara ha sido la primera, sin duda alguna. Y bueno, otra imprecisión que a punto ha estado de beneficiarse Rafa Usín. Uf, a punto de llegar al segundo palo. Mauricinho con la caña. Para empalar la bola, finalmente el balón que se pierde por línea de fondo. Hubiera sido bueno marcar gol para él, ¿no? Porque viene haciendo un buen partido. En líneas generales. Hubiera sido un premio, ¿no? Y además, sobre todo, porque mete a Jaén Paraíso de lleno en el partido. Y parece que va a haber cambio de portero jugador. Porque vemos aquí que se están cambiando las camisetas. Veremos ya si así se produce. Juega Sota. Tomoki. Jugando para Rafa Usín. Rafa Usín el recorte. La presión de... Uf, era buena de Mauricio. Finalmente obligó. Y ahora sí Campoy. A pista, ¿eh? A falta de cuatro minutos. Sí. Ya no es Didak, sino Campoy. Me imagino que ahora arriesgará mucho más. Claro. Hombre, ahora con Campoy tienes más movilidad. Claro. Arriesga Campoy y la saca Tomoki. Hombre, Didak irá muy bien con los pies, pero igual es un quiero y no puedo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con Campoy tienes más movilidad por dentro, sobre todo. Pero te arriesgas mucho más. Con Didak vas a jugar, claro. Más posición ahí de último. Campoy te va a dar mucha más movilidad. Va a permitir mayor rotación de posiciones. Mayor circulación. La toca de cabeza sola. Así es ya más que no se complica. ¡Sota! 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 Entra en pista Javi Alonso. ¡Sota! 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 Bueno, también la afición no juega su papel. En este caso. ¡El disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chino! A falta de tres minutos para la conclusión del partido Jaén se vuelve a meter en el partido La circulación hasta el lado diestro En control al jugador libre por el perfil zurdo Y el disparo de Chino seco al poste diestro Izquierdo en este caso de la portería Defendida por Asier Llamas Para colocar el 3-2 a falta de tres minutos Bueno pues ha sido determinante la entrada de Campoy Como decíamos dotando al equipo de mayor movilidad En esa faceta del juego de 5 Y bueno pues eso ha permitido que Chino quedase libre Para poder con ese potente disparo batir a Asier Un balón muy difícil de ver para Asier Porque son muchos los jugadores que tiene por medio Y para cuando ve la trayectoria del balón Pues en este caso ya estaba dentro de la portería Se aprieta el partido 3-2 Vamos a vivir dos minutos y medio apasionantes Asier Sí, ahora también es una batalla anímica Jaén viene de menos a más Y Sota de más a menos Aguantando con todo el peso que lleva de partido De temporada Pitos en la grada Campoy jugando Para Javi Alonso Retrasando el esférico para Mauricio Mauricio volviendo a cargar el juego por el lado diestro Para que Sota arriesgue y deje el izquierdo descuidado Como ha pasado en el segundo gol Ahora bien cerró por dentro Tomoki Yoshikawa Viene al 5-4 lo vuelve a intentar En el disparo de Mauricio buscando El desmarque de Dani Martínez en el segundo palo Para que el balón se pierda finalmente Por la línea de fondo Si no recuerdo mal Javier En el partido de fase regular También Jaén hizo mucho daño con el portero jugador Me parece recordar Mira, 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 otro error Puede Rafa Usina Y aprovechar No, finalmente no Bien Javi Alonso Decías con toda la razón Que aprovechó muy bien el portero jugador E hizo mucho peligro, ¿no, Jaén? Si, con mucho peligro Y bueno, ahora Falta de Javi Eseberri Que el banquillo de Jaén Completamente de pie Todo el mundo reclama Cartulina amarilla Los nervios están a tope Bueno, reclamando la segunda cartulina Todo el banquillo de Jaén Bueno, los colegiados Que llaman al orden En el banquillo visitante Ahora, lógicamente Cambio también, eh Campoy deja su puesto de portero jugador A Mauricio O sea, que será Mauricio Quimasa suma los riesgos de último Jugando Mauricio para Campoy Campoy para Mauricio Atención a Mauricio Arma el disparo Mete la pierna Eseberri El balón al niatera Al minuto y medio Para la conclusión Este apasionante partido De playoff Jugando Mauricio Mauricio en amplitud Para Javi Alonso Javi Alonso tocando Para Mauricio Mauricio, Mauricio Conduciendo la pelota Apoyándose en Chino Retrasando de nuevo Para Mauricio Aumenta la presión Dani Saldice Jugando para Campoy Campoy que quiere salir Viene Tomoki a recuperar la pelota Finalmente el rechazo Se lo va a llevar Javi Alonso La amplitud para Chino Chino jugando por fuera El disparo de Chino Último minuto Último minuto Por la derecha Para Campoy Último minuto Campoy en amplitud De error en la entrega Madre mía Qué final de partido Magna gurpea Sufriendo Prácticamente toda la segunda mitad El juego de 5 de Jaén Ahora mucho más acertado El conjunto andaluz Y cómo los jugadores de Sota Aprovechan estos instantes En el que el juego está detenido Para coger oxígeno El balón es largo Se pierde por línea de fondo Dos segundos Le duró la pelota Magna 40 segundos Encontrando de nuevo El espacio por ese costado Mauricio Tapona Eseberri La línea de pase Tapando Ousin Vuelta a cargar por ahí Saben que Ahí pueden hacer daño Atención a Ousin 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 se deja la pelota atrás Recupera Mauricio Balón al segundo palo Ojo que un gol Nos manda la prórroga Un gol de Jaén A falta de 18 segundos Eseberri se quita la pelota De encima Vamos a por los 15 últimos segundos Y Rafa Ousin Que levanta los brazos Pidiendo el apoyo total De la afición Y esta responde Parece que estamos En la final de Copa Se escucha No claramente 10 segundos Mauricio Chino El disparo de Chino Eseberri Le queda al oso El palo El rechace A Serllama Vaya final de partido Vaya final de partido Vaya final de partido Alonso Al palo Se le quedó con todo A favor a Javi Alonso Para marcar el empate A tres Y después A Serllama Es inconmensurable Increíble Increíble El final de partido Que estamos viviendo Todavía no ha acabado Queda menos de un segundo Y se acabó Y la victoria De Magna Gurpea Sota Y como lo celebra El conjunto verde Abrazos Vaya final de partido Apoteósico Gran final 3-2 Para Magna Gurpea Sota Fíjate Hay un jugador de Sota Agachado en el suelo No llega a ver quién es Rafa Usín Rafa Usín Muerto totalmente Esfuerto titánico De ambos contendientes Vaya partidazo Entre dos equipazos Al final se ha decidido Por los detalles Un error